Los que vieron este video saben que descubrimos las verdaderas intenciones de mi ex mejor amigo y actual peor enemigo Si tu lo quieres muerto entonces lo que tenemos que hacer es subir la recompensa a 40 millones por su cabeza Y ahí ya si lo pueden matar Y como ya sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones Vamos a aprovechar esa ventaja para ejecutar un plan que nos haga millonario Y nos permita eliminar ese tigre por malagradecido y traicionero Pero tomando en cuenta que mi vida corre peligro ya que ofrecieron 20 millones de dólares por mi cabeza Con opción a que lo aumenten a 40 Así que suscríbete si todavía no lo ha hecho Y los dejo con el video Bueno, bueno, bueno gente Cada día más me doy cuenta que estoy en lo correcto cuando decido no confiar en nadie Ni siquiera en mi mamá Porque fueron muchos de ustedes los que me dijeron darle una segunda oportunidad al ruso después de que me salvó Y hasta yo lo pensé, no le voy a mentir Yo pensé darle una segunda oportunidad Pero todo obra para bien Que el tipo ese me haya secuestrado y me lleve donde él abuqué ese dinero Fue lo mejor que pudo suceder Porque ahí fue donde escuchamos la llamada Y saliendo de la misma boca del ruso Entendimos que él nos liberó porque tenía miedo de que nosotros sigamos vivos Y eso lo que significa es una sola cosa El pana no me quiere preso El ruso quiere verme dentro de una caja con los pies para adelante y con una camisa pueta Para el que no sabe qué significa eso El ruso me quiere desvivir Y no se lo vamos a permitir Porque ahora mismo mi objetivo cambió Yo tenía en mente Tratar de salvarme de tú el que me anda buscando por los 20 millones Que ustedes mismos escucharon Que lo van a subir a 40 millones de dólares por mi cabeza Si a mí de por sí me estaban buscando a dos manos Desde que anuncien que son 40 millones de dólares que valen mi cabeza Vamos a tener que meternos debajo de la tierra Porque esto es el mundazo que nos va a caer atrás Y por eso es que tengo este proyectito por aquí Que lo tenía bien guardado Para nadie es un misterio que el Nissan Skyline R34 es uno de mis vehículos favoritos Y aproveché la ocasión ya que necesitamos un juguetico que dé buena velocidad Con buenas apretaciones Porque todo el mundo no está cayendo atrás Y ustedes saben lo que le pasó a mi GT3 RS Ay mi madre Me picharon, me picharon No, 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 no No, no, no Me picharon el GT3 No, espérate, espérate Que se acaba de poner difícil la situación Me tengo que apiar Me tengo que apiar Me tengo que apiar Corre, salta, salta Ay mi madre Y como ustedes me conocen Y saben que yo no me quedo de mano cruzada en ninguna situación Vamos a entrenar ETR34 De camino a juntarnos con Majimbo Y si se preguntan quién es Majimbo Ese nombre es difícil de olvidar Majimbo el moreno Que nos ayudó a escapar De la casa del ruso Cuando casi se nos tiran los federales Cuando él dijo que iba a dar 40 millones por mi cabeza Bueno, él también coronó 20 millones Él me llevó secuestrado Pero me cae bien Porque él podía ir a entregarme con los federales Y cobrar los 20 millones directamente Y yo cae preso Y él decidió confiar en mí Ir para donde el ruso Quitarle los 20 millones al ruso Y ahí no dimos cuenta de sus verdaderas intenciones Entonces, como el ruso tiene malas intenciones con nosotros Nosotros también tenemos malas intenciones Oh, pero ven acá Hay que lo que dice este carro Pues este carro tiene una metralleta en el mofle Oigan Yo no necesito el momento Ya con este carro es suficiente Como le decía Ya que el ruso tiene malas intenciones con nosotros Nosotros también tenemos malas intenciones con él Le vamos a ejecutar un plan Que él no va a saber que fuimos nosotros Y aparte de eso Con ese plan Vamos a conseguir una cantidad de dinero tan increíble Que vamos a poder comprar el momento Que se nos antoje Que se nos pase por la cabeza Porque obviamente nos van a perseguir Después de esa vuelta ¿Qué vamos a hacer? Si el FBI estaba dando 40 millones por mi cabeza Va a dar 200 Pero en lo que se averigua El caso Nosotros vamos a estar coronados Y si quieren saber de qué plan estoy hablando Vamos a llegar a donde Majimbo Para que ustedes entiendan Aquí es que nos vamos a juntar con Majimbo En el cementerio ¿Ese es el que está ahí? Ah, pero míralo a él fumando Míralo a él como todo un tiguerón fumando Majimbo Y así es que tú andas Bueno, si yo tuviera 20 millones También estaría quitado de bulla Así fumándome un cigarrillo No sabes tú Yo tengo que fumar Yo soy rico No, oye lo que él es rico Que tiene que fumar Todo lo contrario Ya que tú eres rico Y tienes dinero Trata de que ese dinero No se te vaya en el hospital Comprándote nuevos pulmones Suéltese el cigarrillo Y vamos a hablar de cómo conseguir más dinero ¿Tú estás seguro Que quiere más dinero? Y van a dar 40 millones por ti Si yo fuera tú Me estaría tranquilo, hombre Me estuviera tranquilo Y tú no viste, brother Que el ruso terminó siendo Más traicionero De lo que yo pensaba Y por ahí dicen Que si la vida te manda limones Hay que aprender a hacer jugo de limón Y como en esta vuelta Lo que nos mandó fue problema Y están ofreciendo 40 millones Por mi cabeza Nosotros lo que tenemos que cobrar Esos 40 millones nosotros mismos ¿Y cómo vamos a cobrar Esos 40 millones, hombre? Tienes que estar volviendo roco, eh ¿Cómo que yo me tengo Que estar volviendo loco, brother? Si para cobrar los 40 millones Nada más se necesita Esta persona que está Para el frente tuyo Yolanda Martínez Gutiérrez O sea, yo Yo sé que a ti es que se necesita Pero ¿y cómo vamos a cobrar Esos dineros, hombre? Eso es lo que pasa Que tú no quieres escuchar La manera de cobrarla Es sencillita Tú me agarras de nuevo Como que me entregaste En lugar de llevarme Donde el ruso Me lleva directo Donde los federales Tenemos que conseguir a alguien Que mientras tú me estés entregando Le vayas poniendo explosivo A todos los vehículos De los federales Y después de que a ti Te entreguen el dinero Y ellos me tengan agarrado Pan Explotamos los vehículos Todo el mundo se va a enfocar En los vehículos Y mientras ellos Están enfocados en los vehículos Tú saca lo que tiene en la espalda Esa vaina que da vuelta Como la goma de un Porsche Y tira pila de plomo Y aplomea tú Esos federales Con cuidado De que no me dé a mí Oh, ah Pero tú estás inteligente El único problema Después de eso Es que van a dar 50 millones por tu cabeza Y después 50 por lo mío Ah, bueno, Majin Porque tenga miedo A morir Que no naca Son 40 millones No puede ser tan fácil Tampoco No, no Pero no hay miedo Vamos a darte Dime tú ¿Cuándo ha comenzado? No, espérate No podemos comenzar Primero hay que hacer una llamada Para que publiquen Los 40 millones por mi cabeza Porque todavía Ellos están en 20 Ellos van a subir Esos 40 millones Cuando yo llame al ruso Ahora Y le diga Y le diga que ya yo sé Cuáles son Su verdadera intención Entonces ahí se van A desesperar Y van a ofrecer Los 40 millones Déjame hacer esa llamadita Espérame ahí Van a quedar Como unos payasos Los federales Cuando nosotros Le cobremos ese dinero Y después vean Que el mismo que me llevó Me va a recatar Eso se va a poner Feo, feo, feo Pero primero vamos a llamar El ruso Para hacerlo entender Que ya nosotros Estamos claros De sus intenciones Para que se desesperen Y publiquen Los 40 millones Que él dijo en la llamada Que iban a dar por mí Oh, mi hermano El ruso ¿Cómo se siente? Bien, mi bro ¿Y tú? ¿Por qué te fuiste así Tan rápido de mi casa? Yo te estaba llamando Oh, que por qué Me fui tan rápido De tu casa Ahora dije que tú no sabes Dije que tú eres El más inocente No, bro Pero ¿a qué tú te refieres? Dime, ¿de qué tú hablas? Ah, no Ahora él no sabe Ahora él es tu rita Te vas a hacer loco, bro Y con lo que tú estabas hablando Por teléfono Mientras yo estaba en tu casa Con el tipo que cobró Los 20 millones Los dos escuchamos Todo lo que tú hablaste Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que tú escuchaste Lo que yo hablé? ¿Qué yo dije para ver? Ahora tú quieres que yo Te acuerde Lo que tú dijiste Cuando tú muy bien sabes más Yo no voy a dar mareo Ni voy a dar rodeo Ni mucha vuelta Usted es un traicionero de verdad Y me salvó Para darme para abajo Que yo te salve Para darme para abajo Entonces tú sí Escuchaste lo que yo hablé Ajá Pero mira qué bien Tú lo admites Porque si tú dices Tú sí escuchaste lo que yo hablé Porque lo estás mitiendo Y eso me gusta Que hablemos con sinceridad No, es que ya no hay de otra Si ya tú escuchaste Voy a tener que decirte En verdad Yo te salvé Para darme para abajo Porque yo sabía Que tú te podías Capar esa cárcel Guau Me gusta la sinceridad, brother Oye, hasta bien me cae Oye, tú me caes mejor ahora Que estás siendo sincero conmigo Que tú esas veces Que me hablaste Es habladuría y mentira Ah, bueno Ya es que a ti te gusta Que sean así sinceros Permíteme decirte Que de esta vuelta Tú no te salvas Porque así como tú escuchaste La vuelta por tu cabeza Ahora subió a 40 millones Oh, 40 millones por mi cabeza, brother Y tanto tú me quieres Que ofrece tan chin Ofrece 100 millones por lo menos ¿Cómo que 100 millones? Pero es que es lo que tú te crees Tú estás como muy crecido Si por 20 Tú viste como te trajeron a mi casa Imagínate por 40 Y ya en esta vuelta Yo no voy a aceptar Pagar ni un peso por ti Y van a tener que llevarte Al FBI directo Es más Es 50 que voy a ofrecer ahora Para ver si se motivan más Los tigres Y te mochan la cabeza de una vez Pues mira, así mismo Como tú estás ofreciendo 50 millones por mi cabeza Espero que tú tengas Un lugar seguro Un búnker donde te meta Donde te esconda Porque mientras los tigres Me van atabucando Yo voy atabucándote a ti Y lo importante Es que yo no tengo Que amenazarte mucho Porque tú me conoces Mejor que nadie Con todo ese tiempo Que duraste andando conmigo Y tú sabes Que yo no relajo Yo no amago Yo doy Y cuídate Porque me voy a asegurar De no darte en falso Cuando te dé Va a ser en lleno Para que no te salve Por buena suerte En eso Y te cuida Que ya la publicación De la recompensa Tiene el aire Oh Mira y me colgó Y de todo Así es que me gusta Gente Logramos justo Lo que queríamos Que él publique Las recompensas Y nos fueron 40 50 millones Ahora nosotros vamos Le decimos a Majimbo Cuántos fuentes ofrecieron Ejecutamos el plan De que él me entregue A los federales Cobramos ese dinero Y estamos coronados Y con ese dinero Compramos el verdadero armamento Para decocotar Tú el que se nos atraviese En el medio Majimbo Se coronó la vuelta No son 40 millones Que van a dar Ahora son 50 Vamos a cobrar ese dinero De una vez ¿Cuántos? ¿Cuántos millones? Hombre 50 millones Bárbaro 50 millones Ahora sí me motive Hombre Vamos para mi casa Ven a buscar El componente mío Que vamos para tu casa Busqué el componente tuyo Ah Para lo que yo te dije Él se puede encargar De ponerle lo explosivo Mientras nosotros Lo entretenemos Claro Mientras yo te voy entregando Y cobrando los dineros Él va poniendo lo explosivo Pero espérate Espérate Es el componente tuyo Pero es una persona En la que se puede confiar Porque estamos hablando De mucho dinero Y un plan que no puede salir mal Porque si ese pana Se equivoca Me voy a ir Cadena perpetua Yo, tú Y él de ñapa Tranquilo Que él ha hecho trabajo Más fuerte de ahí Ah no Si él ha hecho trabajo Más fuerte de ahí Pues vámonos Ven Súbete en esta vainita Ay 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 Vamos a buscar El componente de Majimbo Para que haga el trabajo sucio De ponerle lo explosivo Majimbo Agárrate bien ¿Por qué este carro Está pimpiado Y vamos a llegar a tu casa En lo que pe está en un gato ¿Tú estás ready? Espérate Espérate Hombre Que yo sufrí de los corazones Ajá Tú sufres del corazón Tú sufrí entonces Porque yo metí el nitro Tranquilo Tranquilo bro Que yo sé todo lo que estoy haciendo Todo está controlado Tú vas a matar De los corazones a mí No, no Tú no te vas a morir De ningún corazón bro Es una experiencia única en la vida Que te aceleren En un R34 Pero más suave Más suave no bro El día que yo compro un carro De dos pandas suave Mejor no lo compro Me quito el nombre Dos horas después Majimbo ¿Para dónde fue Que tú me metiste Para este campo Para acá Explícame Tranquilo hombre Que estamos llegando Y vamos a buscar a Califo ¿Para qué has de bodas? Espérate ¿A quién es que vamos a buscar? ¿Cómo fue que tú dijiste? A Califo A Califo Ese era un componente mío Entra ahí a la derecha ¿Qué entra aquí? El componente tuyo Se llama Califo No, no, no Para ustedes le hicieron Uno daño con esos nombres Majimbo y Califo Sí, tranquilo hombre Deja que tú lo conozcas Que si el nombre es feo La cara tiene más fea Espérame aquí hombre Que él tiene que estar ahí atento Dale, dale Búcalo bro Que estamos tarde para la misión Son 50 millones Que tenemos que cobrar hoy ¿Para dónde fue que él cogió? Mira, está tocando la puerta De ese trailer Pero para qué tú tocas la puerta Si la ventana es tan vacía Espérate, espérate Yo vi a alguien al mago ahí Mi madre Ese Califo Oye, oye Lo que él le tiene que presentar a alguien Pero el juez Esa, esa, esa Es verdad lo que él decía Si el nombre es feo Yo lo estoy viendo de lejos Y la cara es todavía más fea Vamos a cruzar para allá Porque yo tengo que conocerlo Si él es que va a hacer El trabajo sucio de lo explosivo Hay que ver qué es lo que con él Magimbo Este es Califo El que tú me dices Ese mismo ¿Y quién es este hombre blanquito Que está por ahí? No, no, no ¿Cómo que blanquito, brother? Pero yo soy más moreno que tú Tú no me estás viendo, eh Aunque tú me veas Con la piel un poquito clara Yo tengo un corazón moreno Así como ustedes dos Deja de hablar De hablar de hombre ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Hablar Magimbo Explícale tú Que es el componente tuyo Ustedes se entienden en su idioma ¿De dónde ustedes son? ¿Verdad que yo nunca le he preguntado? ¿Pero cómo que de dónde somos nosotros, hombre? ¿Tú no estás viendo a nosotros? ¿Nosotros es puertoliqueños, hombre? ¿De dónde ustedes son? ¿De dónde ustedes son? ¿Ustedes son boricuas? Pero claro que nosotros somos de Puerto Rico ¿Tú no estás viendo? Bebecita De nosotros es un secreto Bueno, brother Si Anuel lo agarra a ustedes Le da una carrera Pero vamos a dejarlo hasta ahí Está bien Ustedes son boricuas Pero no es por eso que estamos aquí Explícale a... Ay, mi madre, brother Pero es que tú eres feo Con todo el respeto que te mereces Hasta se me olvidó la idea Cuando te vi Pero ves acá, Magimbo Tú no decías Que yo soy peligroso Tranquilo, bro Que yo lo dije relajando Si yo estoy aquí con Magimbo Y Magimbo es tu componente Nosotros somos componente de los tres Y tenemos un plan Con el que tú te vas a ser millonario también Oh, espérate, millonario Ay, me gusta a mí Sigue hablando, sigue hablando Mira, bro Lo que tú tienes que hacer es sencillito Magimbo me va a ir a entregar Con la policía federal Porque ellos están dando 50 millones por mi cabeza El plan es que Magimbo Cobre ese dinero Mientras tú le vas poniendo Explosivos a todos los carros De esa gente Inmediatamente le entreguen el dinero Y ellos intentan Dicke, llevame Pan, explotamos los explosivos Y cuando ellos se enfoquen En los carros que explotaron Magimbo los ratrilla Con esa arma que tiene en la espalda Y nos vamos los tres Con los 50 millones Y nos lo dividimos Aunque a Magimbo le toca menos Porque coronó 20 millones hace poco Gracias a mí Pero ¿cómo que me toca menos, hombre? Es más bueno Está bien, está bien Yo coge un chismeno, hombre Está bien Claro que tiene que coger un chismeno Porque ya tú tienes 20 millones En los bolsillos Y nosotros estamos secos ¿Tú no le ves la boca? A Califo Que tiene los labios Que parece que se le están desapareciendo Claro Yo está pasando hambre Él lo sabe Conchole, Magimbo Y es el componente tuyo Que tú te buscaste 20 millones hace poco Y lo tienes seco Ni siquiera una botella de agua le trajiste No, porque nosotros Es componente independiente Lo que él gana era suyo Y lo que yo gana era mío Oh, es que cuando tú te ganas Tu dinero son tuyo Y cuando él se gana lo de él Son de él Y ustedes no comparten Eso no me gusta Sí, pero está bien Vámonos de aquí de una vez Y no perdamos tiempo El único problema Es que no cabemos los trenes El R34 Nada más tiene dos asientos Tranquilo Que yo tengo mi vehículo ahí atrás Venga, Magimbo Vámonos juntos Oh, oh, oh No, pues váyanse mejor Ustedes por su lado Que ustedes son los que se entienden En su idioma Según ellos Ellos son boricuas Pero digan ustedes ¿De dónde ustedes creen que ellos son? Claro, claro No paramos antes del muelle Si yo me subo allá Y parece que ustedes me llevan secuestrado Porque si llego yo en un carro Y ustedes en otro Ustedes van a notar Que estoy yendo por mi propia voluntad Y esa no es la idea Que yo sea inteligente Dice él Mejor trate de acelerar, Magimbo Que yo lo que quiero es dinero Quiero esos 50 millones Dividimos Y con lo que me quede Voy a comprar una base nuclear Para desbaratar Todos los federales y al ruso Ya estamos llegando Aperate los vehículos Y subíte en él también Dale, párate a la derecha Entonces Para yo dejar mi GTR Bien parqueado Lo paramos por aquí Y me voy contigo allí Ok, ahí dejamos mi carro Le ponemos seguro Para que nadie se lo vaya a robar Ahora sí Nos montamos con lo moreno Y fuimos No denle para allá Yo voy a hacer descuenta Como que estoy amarrado Voy a poner la mano en la espalda Para que ellos piensen Que ustedes me posaron Y me amarraron Ay, mi madre Estamos llegando ¿A qué que yo está moreno entonces? Ahí sí, me lo veis ¿Dónde están tú, tío? Tienen una barrera, eh Para diabla Yo sabía que a ti Estaba buscando Pero así no, hombre No, pero hasta yo Estoy sorprendido, brother Tienen dos camiones Cuatro carros blindados Y como 50 federales Pero dale para allá confianza Tranquilo Dale para adelante Deja el carro un chilejo Deja este vehículo Un chilejo de ellos Para cuando eso explote Sí, sí Tranquilo, hombre Tranquilo estoy yo Lo que no quiero Que ustedes cometan Un error Que me cueste la vida Porque mira Tú esos federales Sí, sí, hombre Deja negociar con ellos Oye, Cadifo Vete por ahí Y ponete todo por sí A todito Que no falte uno, hombre Así mismo A todos los vehículos Bueno Que no te vean Trata de que no te vean Si no puedes ponerle a todito Ponle al camión Y al carro principal Que ese que está ahí Está bien Yo me encargo de eso Ven negociando más, Jimbo Ay, mi madre Bobo, Bobo, Bobo Bobo, Bobo Vamos a piano a negociar Yo voy a poner los brazos atrás Como que estoy amarrado Espérate Que no me vean Que no me vean Dale, hombre Cuidado Ahí, tú ves Ahí yo tengo la mano agarrada Y ellos van a pensar Que yo estoy desposado Ven, vámonos Ven, como que tú me vas a llevar Ay, mi madre, hombre Esa gente agarrada a nosotros Nos va a estar durísima Y lo que esto va a salir Mira, ellos tienen hasta un perro, loco Hay problema en esta vuelta Yo me voy a quedar aquí Ven negociando con ellos Allá, ven negociando con ellos No te muevas, hombre Que yo vení pa' acá, oroíste Mi madre Viene hasta un perro, ¿no? Moveme yo Yo me voy a quedar tranquillito Saludos, caballero Saludos Yo espero que ustedes tengan Los 50 millones míos Pues yo coge mucho ducha Para hacer esto, hombre Tranquilo, caballero El dinero está aquí completo Entréguenlo Ay, mi madre Un maletín con 50 millones Mierda, no, hombre Pero si la dinero está completa ¿Y ahora qué procede, hombre? Usted se retira de la zona Y nosotros nos llevamos de caballero Espérate, espérate Yo tenía que decir algo a él Antes de entregárselo Tú hágalo rápido Que ya nos vamos Hombre Esa vaina que todavía no explotamos No sé, no sé ¿Qué estará haciendo? Ay, mi madre Ay Ay, explotó todo Se complicó esta vaina Explotó todo Vámonos con el dinero Vámonos de aquí Vámonos, moreno Vámonos, que explotamos todo Mira, se están quemando Se están quemando Corre, corre Corre, no Ay, mi madre No hubo necesidad de sacar más Oh, si apagó el fuego Ya corre, acelera Que nos van a explotar Acelera Fue el dinero Están los 50 millones Me dijiste ahí Sí, hombre Sí, espérate Espérate, hombre El problema Yo no sabía Dónde está Califo Ahora, hombre Tranquilo Que Califo está bien Si Califo explotó eso Era porque él lo estaba viendo Desde una esquina Y a él hay que darle Su parte del dinero A la diabra Sí, hombre Tú tienes razón Él va a llegar a su casa Con él no hay problema Hombre Ahora tenemos que hablar Tú y yo Los dedos llevaron a su casa Ey, Moreno Ay, Dios mío ¿Por qué tú chocas así? ¿Por qué me haces ese daño? Ok, ahora que tú hablas de DVD Se sigue derecho Y párate al fondo De ese callejón Que está allá ahí Que ahí no nos va a ver nadie Y la policía Segurito que tiene que estar Tirada en la calle Por si tú no sabes Qué fue lo que nosotros Hicimos ahora mismo Nosotros explotamos Como 10 policías federales Y nos les robamos 50 millones de dólares Ahora que yo he pensado Pero tú no hiciste nada Tú nada más que estás Para abajo ahí ¿Cuántos millones tú quieres? ¿Cómo que yo no hice nada? ¿Y qué cuántos millones Yo quiero, bro? Y el de la idea no soy yo Y no era por mí Que estaban dando los 50 millones No me digas que ahora Tú vas a saltar con algo raro No, no, no Algo raro no, hombre Tú solo dime ¿Cuántos millones tú quieres? Ok, ahí hay 50 millones Y fui yo que hice Que ofrecan 50 Porque era 40 Que iban a dar antes Dame por lo menos 25 millones Y ustedes se dividen 25 entre ustedes dos Y ahí yo creo que la vaina Va a estar bien ¿Cuántos? Estaba pensando Dar dos millones a ti ¿Qué? ¿Tú te vas pensando Dame dos millones? No, no Pero dime que relajando Que tú me estás hablando De eso, Majimbo ¿Cómo que relajando? Pero nosotros Fue que darle dos caras A los FBI Aquí yo estoy buscando Como quieras Ahora van a ir Por nosotros también Ok, ¿y tú quieres decir Con eso? Que como ustedes Ahora lo están buscando Ustedes merecen Más dinero que yo Que fui quien hice el plan Por mí era por quien Estaban ofreciendo ese dinero Incluso oye La patrulla de la policía Por ahí donde me tienen Que estar buscando Esa gente ni siquiera Saben quién tú eres todavía Y tú de 50 Lo que me quieres dar Son dos millones Oh, pues tú me dices Hombre Los dos millones O no coges nada No, está bien Yo voy a coger los dos millones Móntate en el vehículo Y cuéntalo ahí adentro Que no falte ni un dólar ¿Por qué tú quieres Que yo contalo ahí adentro? Que lo cuente ahí adentro Porque te pueden ver Abriendo ese maletín De una de esas ventanas Con tu ese dinero Y llama a la policía Y ahí no vamos a quedar Sin dinero tú Y sin dinero yo Ey, es verdad, hombre Tú tienes razón Deja contar tus dos millones Y yo irme aquí Dale, cuéntalo dos millones Y entrégamelo Móntate, dale, dale Yo voy a estar vigilando Aquí atrás Ok, entonces Él piensa que él me va a engañarme Y que me va a dar Y que dos millones Ahí se montó Este pana piensa que me va a engañar Oh, ya le empezó a contar Yo aprovecho ahora Que le empezó a contar Va a ponerle Par de explosivos A este vehículo Porque si él piensa Que me va a engañar a mí Se equivocó Vamos a poner otro más que atrás Otro más que atrás Ok Después de 700 Van 800 Que no me falte ni un dólar ahí ¿De dónde? 900, ¿verdad? Un millón Un millón Un millón Un millón cien mil Faltan 900 todavía Espera, hombre Un millón 700 ¿Y qué va después de ahí? Después de un millón 700 Va un millón 800 Pero ya tú me estás cansando Contando Y si te soy sincero Yo no necesito dinero Cierra el maletín ese Y vete me de ahí Que ya yo no quiero nada Ah, ¿tú no quieres dinero? Ah, pues yo me va tranquilo Queda con Dios Vete, vete Dale por ahí Arranca, arranca Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora ¿Qué tú piensas que te me va a liquidar a mí Con lo mío? Para yo quédame sin mi dinero Mejor lo exploto el dinero con todo Y ahora que lo pienso Ese maletín se veía como blindado Vamos a ver si ese dinero sobrevivió A mí me da igual Ojalá y se hayan perdido los 50 millones Pero tú no me vas a engañar Tú vas a coger 48 millones Y yo me voy a quedar con dos Nada más La semana Miren cómo quedó Esa camioneta Después de esa explosión Yo dudo que ese dinero apareca Pero a mí no me importa Yo se lo dije a ustedes El verdadero objetivo Era darle una lesión a ese Ah, pero mira aquí ¿Dónde está? Míralo dónde quedó Parece que la explosión Lo sacó del vehículo Y quedó con el maletín en la mano Pero claro que yo me voy a llevar Mi maletín Mira qué gran sorpresa El vehículo quedó Totalmente desbaratado Por el maletín que utiliza el FBI Al parecer de buena calidad Porque eso quedó entero Para que ustedes vean Cómo fue que yo bajé en esta vuelta El que me intenta traicionar Antes de que pueda hacerlo Yo lo voy a desbaratar Porque mira cómo confiamos En ese congo ¿Cómo era que se llamaba? Majimbo Confiamos en Majimbo Para este trabajo Y se me quería liquidar Con 48 millones Pero la vuelta le salió mal Ahora con este dinerito Mi único objetivo Es comprar el armamento Más fuerte que cita Una base nuclear o algo así Y con eso que compremos Desaparece al ruso Con todo y su familia Gente, cada día aprendemos más De cómo se comporta el ser humano Ustedes acabaron de ver Que me intentaron engañar Y a diferencia de otras ocasiones Le fue demasiado mal Porque ya no tenemos compasión Con nadie Ni confiamos en nadie Así que díganme en los comentarios Con esos 50 millones ¿Qué deberíamos comprar Para hacerle la vida imposible Al ruso? Ya que por él Es que estamos en esta situación Y ese es nuestro verdadero objetivo Voy a estar muy pendiente A la idea que me dejen Por ahí debajo Y la que más me convenza La ejecutamos en el próximo video También les voy a dejar Mi Instagram por aquí Para que vayan y me sigan Y mi canal de Twitch En la descripción Donde todas las noches Estoy en directo Mírate un stream nada más Que no te vas a arrepentir Habiendo dicho esto No tengo más nada Que decirles por hoy Y nos vemos en el próximo video Chua Acuétate 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 Acuétate